Hola pues mis amigos, aquí estamos su compa Daré Castro de Daréyes de la Sierra En esta ocasión haciendo una colaboración con mis compas de la banda Cerro Mocho Así es que vamos a enviar un tema que se llama 70 Calaveras Plebes, Sierra Colorado Un superol personalizado en oro adiabantado 70 calaveras incrustadas a los lados Soy de Culiacán y la mera verdad lo estoy con mi apá Que allá en el 2008 lo metieron al penal Yo soy compadre del niño Beltrán, no lo voy a negar Que aquí seguimos firmes pa' lo que guste mandar De los arcos al humo me la paso en uno, siempre disimulo También de repente soy Nueva York, me desayuno ¡Vámonos calientes! ¡Vámonos calientes! ¡Iban a llavir! ¡Vámonos calientes! ¡Vámonos calientes! ¡Vámonos calientes! Ya son varias guerras De las que me he librado gracias a Dios de la quema Ay Culiacán, no lo puedo evitar No lo voy a olvidar Recuerdo aquellos tiempos con mujeres y champaña En el peligro se conoce mi amigo Yo nunca lo olvido No me confío de nadie Por eso es que sigo vivo Soy el 70 Para que me ubiquen O si quieren más A que vayan y digan Que en que me han quedado el grado Carro nomás Ahí quedó parientazo Puro cerro mocho